¿Qué pasa con el chau no va más? Y hay un hombre que es candidato a reemplazarlo después de 30 años de ser secretario general, Julio Piero. ¿Se vendrá la renovación en el ambiente sindical? Y yo creo que se viene. Y entre los que son candidatos, que ya en algún momento, bueno, tuvo el problema de que en una asamblea lo dejaron afuera y mal, y si no sería el secretario general, está Ramón Muerza, que vuelve a ser candidato a secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal por la lista Granate-Morada, la agrupación Graciela Lucero se llama. Y, bueno, tenemos la suerte de tenerlo en línea. Ramón Muerza, ¿cómo te va? Aquí estamos Hugo Gullman, Eduardo Bior y Larry Levy saludándote. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, ahí estábamos, de alguna manera, planteando un poquito el tema, porque se vienen elecciones en unos cuantos gremios, en algunos se produjo alguna renovación importante como en la UOM, y hay algunos otros gremios donde puede haber sorpresas, y, bueno, entre otros, el Sindicato de Empleados de Comercio, lo cual, después de tanto luchar, no sé si sería sorpresa que vos ascendieras a ese puesto. Sí, sí, es así, es verdad. Yo el otro día estuve en la asunción del compañero que le ganó a Eduardo Gutiérrez después de 18 años, y lo que me decía, o sea, que el Ministerio del Trabajo fue imparcial, o sea, que se pudieron contar los votos, y, bueno, y eso determinó que lo que dieron los trabajadores, como lograr, eso es lo que nosotros pretendemos, porque nosotros participamos, como usted le decía, en 2018 nos acabaron la elección, no a nosotros simplemente, sino a nosotros nos acabaron la Asunción del Comercio, que padecemos esta situación de salarios a la baja, de comportamiento antidemocrático, de parte de la estructura de gremio. Nosotros tenemos una de 300 compañeros delegados que no le han renovado el mandato a delegados, o no mandan la elección de delegados, porque, pues, sabe que los compañeros son no conflictuales, entonces, quiere que se le den el mandato, o sea, los compañeros que son afiliados, no, le tienen que cobrar la puerta, para que se caiga la afiliación, compañeros que siguen afiliados, pero es una empresa donde nosotros tenemos una participación, no les deja que se afilen, totalmente así, democrático. Y, bueno, nosotros aspiramos a conducir el gremio, a modificar estas cosas, y un montón de cosas más, o sea, los dos estamos, cuando nos dicen en la calle, que dicen, por más salario y por más salud, porque es la problemática principal, lo que ha hecho es para tomar eso, nosotros tenemos tres categorías, que son en 48 horas, 32 horas y 24 horas, y las tres categorías están por debajo de la línea de la pobreza, o sea, los compañeros cobran 8.000 pesos, 60.000 pesos, y 40.000 pesos, esta es la realidad de los empleados de comercio, o sea, nos estamos, ahora, enterándonos, porque están en los medios, que otros derechos hermanos, que están cejando la palitaria, y están cejando la palitaria, no anual, porque es una palitaria de comercio, es una de las primeras, y ahora, o sea, y tendrían que estar negociando, ya esta es la realidad, y el tiempo le salió por una manera de decir que la vida por tres meses, que es la verdad, es la necesidad que tiene hoy el Estado de Comercio, o sea, como salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, con la problemática de la inflación que tenemos, y somos nosotros, el Estado de Comercio es lo que nos toca como función, modificar los precios que están en la juventud. Claro, Ramón, si tuvieras que trazar una tabla de diferencias en lo que sería tu gestión con los laburantes respecto de lo que ha sido durante estos años la gestión de Cavalieri, ¿en qué te diferenciarías? Mirá lo que es la vida, la historia, y lo que, no, o sea, yo te comento, mi vocación nace en el año 79, cuando el negro del Borno, que era el delegado mío, del periodístico Máximo Paz, no era una categoría, y ahí, genera en mí, o sea, una situación, yo vivía con mi mamá, mi dos hermanas, y a partir de la operación del sueldo, pudimos alquilar y dejar de vivir a el delegado, porque no quería ser el negro del Borno, no quería ser para la hora de la mesa, yo quería ser el delegado del Borno. Bueno, en la educación, en una discusión, o sea, entonces, era muy tibia, yo tenía 15 años, y bueno, militábamos con el negro Borno, en una época difícil, y bueno, Cavalieri fue heredado de la dictadura de Grecia, o sea, son totalmente cosas diferentes, ¿no? Claro, claro. Muersa, te saluda Eduardo Bior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Eduardo. En la situación actual, somos muchos los que prevemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más o menos de las intenciones del gobierno, no va a traer estabilidad, que va, sobre todo, con el escenario actual de guerra en Europa, que la inflación va a aumentar, que los precios de la energía van a subir, por lo tanto, digamos, como dirigente sindical, vas a estar confrontado, vas a estar confrontado con reclamos de los trabajadores que hay que trasladarlos. ¿Te alinearías, entre comillas, como un duro y saldrías a la calle con tus compañeros a hacer movilizaciones, a hacer grandes actos, o te dirías que sos más bien dialoguista, buscarías el camino hacia el ministro de Trabajo Moroni, para conversar y ver cómo te presentarías ante el público? No, cuando se puede conversar, se conversa. Primero conversar, primero dialogar, primero buscar los acuerdos. Pero nosotros no tenemos que esperar desde que haya este momento de guerra. Pero el empleado de comercio, este hombre firmó, a la vista de todos los medios, adelante, que le solucionan el problema a 4.000 trabajadores de Arbarino y a los nueve meses quedaron con los compañeros a propiedad en la calle, y el sindicato no fue un pedido. Tenemos que nosotros movilizar, marchar, ir a la Casa de Gobierno, ir a la Casa de Trabajo, ir a la puerta, el sindicato como trabajador, para que el sindicato intervenga. O sea, si vos sos el sindicato, la negociación tiene un peso distinto, más allá de los delegados o de los trabajadores. O sea, le pasó exactamente lo mismo con la empresa Falabella, o sea, que se fue del país y lo único que intervino en el sindicato era, en el Ministerio de Trabajo, a ver cómo se acordaban los recibidos de los compañeros. O sea, nosotros, el otro día, pasó una situación en Plaza Vega. Plaza Vega cierra, desde el hecho de la semana que viene va a cerrar tres locales más. Plaza Vega cierra un local es donde nosotros tenemos la situación sindical. Tenemos los delegados, se fuimos, nos juntamos con la gente de Sencoso, y se lo dijimos, usted también cierra el local, pero en un local teníamos 22 compañeros y en otro local teníamos 13. De los 22 compañeros se hicieron que era el próximo 12. Nosotros lo hablamos con el resto y dijo, usted tiene otro local para poderlo. En vez que cierra el local por un tanto, el tiler, el costo del tiler, y bueno, los otros compañeros acestaron en la habitación y se van a ir a la iniciación. La otra es forzar siete de los compañeros se quedaron trabajando y se les fabrican para donde llegaban más cerca y los otros compañeros han recibido la iniciación. Esa es una negociación que tiene que hacer el sindicato. O sea, nosotros se lo dijimos a la gente de Plaza Vega en la ciudad uno de los locales está en la zona de Santa Fe. La idea es que los compañeros se iban a seguir trabajando se iban a seguir trabajando y se iban a ir trabajando y se iban a ir a la noche 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 para que se sienta a conversar. Tenemos las fuerzas prácticas pero la idea es solucionar el problema a la gente. No pasa. O sea, son más duros más grande. ¿Cómo solucionamos el problema? Si se puede solucionar el problema el charlón del Ministerio de Trabajo con la empresa y con nosotros no hay ningún problema pero no nos va a temblar las manos si tenemos que salir a movilizar o ir donde tengamos que hacer el decreto de compañeros. Ramón, te saluda Larry Levy. Mi pregunta es la siguiente. Del universo de empleados de comercio en el país ¿cuántos están afiliados? Como para saber más o menos cómo manejar digamos el equilibrio de fuerzas, ¿no? Bueno, afiliados a nivel nacional hay cerca de un millón de trabajadores pero la realidad de los empleados de comercio es que el 45% de los empleados de comercio están en negro. Para que ustedes son todos un mundo o sea, de barrio que vos encontrás una camisería que tú vas a hacer una verdulería una camisería y te vas a encontrar que ese compañero cobra que son mil pesos fanales bien negro. O sea, ese es el mundo de compañeros de la cooperación ¿Cómo se hace para defender a los compañeros en ese estado de indefensión? ¿Por qué? En realidad tiene un doble golpe. ¿Sí? ¿No se puede apigar? Claro. Asumir los compromisos que tienen que asumir ante el Ministerio de Trabajo y ante las empresas. O sea, ¿cuál es el tema? Solamente aquellos trabajadores que tienen representación sindical cobran los domingos los secretarios de comercio. Compañeros que no tienen representación sindical no cobran los domingos. Si sos el secretario de la administración del gremio cuando suficientemente en el gremio harían mil delegados. O sea, una pelea encima adentro para que eso pasara. Valir y poner la idea de sacar delegados y que haya delegados. O sea, para él es producto de gastos el general delegado porque mi caso no está reclamando. Si un sindicato no tiene delegado no tiene representación la representación el sindicato de las empresas o lo delegado. Entonces, no solamente hay personas en la ley sino que no cobran lo que tienen que cobrar. O sea, si no tienen más representación. Entonces, este trabajo es un compromiso que hay que hacerlo y nosotros hoy somos casi un millón de trabajadores en Irlandía. Seríamos casi dos si nos poníamos a trabajar firmemente en eso, ¿no? En el shopping. En el shopping los trabajadores están en gris porque tienen un archivo de sueldo de 24 horas semanales y trabajan 48 horas para decir que es blanco pero en la verdad es gris. Claro, claro. Ramón, ¿para cuándo están previstas las elecciones y qué harías diferente como para poder digamos acceder esta vez al secretariado general? digo porque tuviste una dificultad seria para no llegar. Claro, primero, o sea, Perón decía, de las derrotas se aprende, entonces uno trata de aprender cuando se sale. Y bueno, lo principal es nosotros tener una relación con el Ministerio de Trabajo para que sea impagial. Nosotros no queremos que nadie nos ayude, sino simplemente que se ponen los votos de los trabajadores y que no se dan rampa como pasó en la UBEN, o sea, nosotros fuimos a las elecciones en el 2007 con otro gobierno y ahí era un preacuerdo en que a las 12 del mediodía sacó una resolución en el Miente de Trabajo y se podía votar con documento. Es como que usted sea socio de un club y pueda votar a cualquiera y esto fue lo que pasó al Centro de Comercio. Así que nosotros lo que estamos haciendo es charlando con todos para que las cosas segan como tienen que ser transparentes y que los trabajadores se puedan expresar y que sean los trabajadores y que el Ministerio de Trabajo sea eso, sea un fiscalizador de la decisión de los empleados de Comercio. Ramón, para ir cerrando, te pregunto, ¿cuál es tu modelo sindical histórico? Cada uno tiene una línea a seguir, podés hablar de Tosco, podés hablar de Rucci, podés hablar de un montón, de Gualdini, digo, ¿cuál es tu modelo sindical? O sea, me identifico más porque lo pude conocer, porque lo pude charlar con él, porque es con Saúl, o sea, el sindicato chiquito, o sea, y bueno, tuve la suerte de conocerlo, militar, pero bueno, después cada uno, como te decía, recién, o sea, mi primer trabajo fue el sindicato de la carne, entonces yo, cuando yo, entre ese sindicato de la comercio, no era lo mismo, el sindicato de la carne, el sindicato de la carne, el sindicato de la comercio, y si te recuerdo, con el chinchazo, o sea, María Loguita, o sea, con la reforma, y de todo, se aprende, uno aprende también, o sea, yo aprende cosas de caballero, y también, no, 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 no he destacado cosas, bueno, uno entiende que a veces es una negociación, o sea, de no levantarse nunca de la mesa, es decir, negociando hasta que se rompa el diálogo, y no ser uno en que rompa el diálogo, pero sí también, lo aprendido a desagüe, o sea, y hay que salir, y salir a la calle, y cuando, o sea, con el compromiso, o sea, que vuelva a hacer, porque es la necesidad de la gente, ¿no? porque vos te quieras mostrar, claro, claro, estoy, estoy, me quedo en la calle, y bueno, conoce las necesidades, conoce las necesidades, no me mandaron al colegio, no me mandaron al colegio, que solo a los 12 años, porque, para poder interpretar, la lectura, en especial la bibliografía, porque, no, si vos no te mandan desde chiquito al colegio, hay un montón de cosas que no las tomás, en especial la bibliografía, y, para ver, para que me llamara, que le diga sobre alguien, y bueno, he leído mucho, y, y después, lo he vivido, lo he vivido, desde el diario, eh, me identifico como, con Saúl, o sea, tengo una, soy muy amigo, de su punto, el otro día, se hablaba con Hugo, ¿no? entonces yo, le decía, ¿no? que a mí me ha pasado, que es una vez muy fuerte, con compañeros, que tuve, tu, tu rojo, cosas que vos dijiste, y, y muchos compañeros, han pasado, en el primero, que también tienen, el puerto, en Hugo, mañana, entonces, que un dirigente, sea, a, a, generar esas situaciones, ese sentimiento, ese compromiso, a uno, en los generales, responsabilidades, y el producto, del comportamiento, de uno, en la vida, como se va a manejar, claro, Ramón, te agradecemos muchísimo, el contacto, con Radio Rebelde, te mandamos, un abrazo grande, un abrazo, y un millón, de gracias, yo quiero, marcar una situación, agradecerles, particularmente, porque cuando, o sea, muchas veces, los periodistas, hablan, que hay dirigentes, de hace 30, 40 años, que están, pero cuando vos, sos opositor, es muy, es un beneficio, que, que te presten un micrófono, que, hay una posibilidad, que te hagan el micrófono, para vos, poder expresar, así que, muchísimas gracias, en nombre de compañeros, de los sectores de comercio, que, nos vamos a expresar, te mandamos, un abrazo grande, un abrazo, era Ramón Muersa, candidato, a secretario general, por el sindicato, de empleados de comercio, de la capital federal, por la lista, Granate Morada, la agrupación, Graciela Lucero,